Muy buenos días amigas, qué placer poder ingresar de nuevo a todos sus hogares. Como les dijo doña Mabren, vamos a complacer a muchas señoras que me llamaron de la zona de Siquirres y de la zona de Guapiles, que querían tener un centro de mesa en Mine en Fufuchita. Con mucho gusto aquí las vamos a complacer. Vamos a explicarles hoy cómo vamos a realizar los zapatos, porque eso lleva un proceso de espacio para que puedan agarrar y les quede bien clara la idea de cómo vamos a formarlos. Primeramente, para los zapatitos siempre apunten las medidas de las bolitas. Van a ser número 2 y número 1. Vamos luego, siempre les he explicado, a cortar un pedacito en ambas esferas, en A1 y en A2, y luego vamos a unir las dos esferitas. Una vez que yo ya tengo estas esferas unidas, las volteo y voy a pasar la cúter acá para que me quede totalmente liso. O sea, para que esto me quede lisito y me dé la forma del zapatito. El cuadrito que me va a formar el pie va a ser este que tengo acá, que va a medir 11 y medio por 11 y medio, que es lo que me va a formar el piecito. En este caso le puse color negro porque es el piecito de la mini. Y lo vamos a termoformar como en los programas anteriores que ya lo habíamos termoformado. Entonces nos va a quedar de esta manera. Siempre, quiero que lo vean acá, vamos a recortar exactamente por donde nos marca a la hora que termoformamos. Marcamos, levantamos y ponemos un poquito de silicón. Una vez que lo tengo así, quiero recordarles que siempre la parte más anchita es la que va a ir adelante y la parte más angostita atrás. Muy bien, aquí tengo la plantilla del zapato. Quiero que la vean que es como una media luna. Ustedes la pueden sacar en la casa con una tapita y le van a dar esta forma. Vamos a tener la plancha caliente y vamos a hacer esto. Vamos a poner directamente en la plancha la pieza, o sea, la plantillita del zapato. Y con mucho cuidado ustedes van a ir pasando los deditos. Quiero que observen ahí que el mismo fond va a ir acomodándose, va a ir inflando, digamos. Lo ven ahí. Una vez que yo ya lo tengo así, voy a venir con mucho cuidadito y lo voy a agarrar de esta forma. Quiero que vean acá. En la parte ancha del zapato, yo me voy a venir y a un caliente voy a sostener de esta manera. Tratando de llegar hacia atrás y luego este hacia atrás. Ahí siempre vamos a tratar de sostener. Quiero que vean que les tienen que quedar en la orillita de esta parte de acá para que les quede mucho más fácil. Una vez que ustedes lo tienen así, van a presionar con la mano la parte esta que nos está sobrando. ¿Lo ven? Ahí lo vamos a presionar. Una vez que yo ya lo tengo presionado, vamos a recortarlo. Y me va a quedar como el que tengo en la muestra, que viene con una tirita de tijerita de formas que yo siempre les he hablado. La tirita va a medir más o menos un medio centímetro. Es lo que le pueden dar para cubrir las dos uniones del zapato. O sea, el zapato de arriba y la plantillita. Una vez que ya lo tengo listo ahí, voy a necesitar un cuadrito para poder montar el zapato y que no se me vaya a ver. Este cuadrito va a ser de seis y medio por seis y medio, donde voy a montar el zapato. Vamos aquí a explicarles ligeramente. Si yo ya tengo listo totalmente el zapatito, ya recortado acá, vengo y voy a colocarlo de esta manera encima del fondo. Quiero que lo vean ahí. Lo vamos a colocar exactamente encima del fondo para luego venir a pasarle la tirita que va a llevar alrededor. Una vez que yo ya tengo esto listo, voy a explicarles cómo hice el lacito que lleva la mini en el zapatito. Vamos a cortar otro cuadrito, más o menos de tres y medio, dos y medio. Ustedes más o menos ahí calculan el ancho que ustedes le quieran poner al lacito. Y van a hacer eso. Vean que por acá yo ya lo tengo un poquito sombreado. Le puse sombra negra para que me quede mejor y me dé un poquito más de luz. Entonces ustedes van a hacer esto. Van como a pellizcar de esta forma. Aquí vamos a sostener un momentito para que nosotros podamos darle la forma a ese lacito, ¿verdad? Ahí lo vamos a sostener. Luego vamos a tener una tirita delgadita que es la que va a llevar en el centro. Entonces también va a venir con un poquito de sombra. Ahora, sin soltar el lacito que estoy haciendo, me vengo con la tirita que recorté y voy a hacer esto. Quiero que lo observen acá. Una vez que yo lo tengo de esta manera, voy a voltearlo y voy a poner un poquito de silicón. Por acá. Para que me unan las dos tiritas, nada más. Voy a sostener ahí un momentito. Para que me agarre ahí bien. Y el excedente lo vamos a recortar. Una vez que ya tengo esto unidito acá, simplemente vengo y recorto el excedente. No muy bajito, ¿verdad? Para que no se les vaya a desarmar. Una vez que ya lo tengo listo, puedo presionarlo encima de la mesa para que me quede un poquito más plano. Para la hora de pegarlo. Ya sería de esta forma que me van a quedar mis dos lacitos. Ok. Ahora vamos a explicarle un poquito lo que van a hacer las piernitas, que siempre me dicen que cómo las vamos a colocar. Las medidas de las piernas siempre van a ser la misma medida, perdón, de 10 y medio por 10 y medio. Cuidando ustedes que siempre el pincho les quede una parte acá abajo y la otra parte hacia arriba. Vean que acá el pincho está muy largo. Entonces nada más vamos a venir y vamos a quebrar el pincho de esta manera. Para poderlo colocar. Una vez que lo tenemos acá, vamos a poner un poquito de silicón. Vamos a ponerle silicón en la orillita. Acá. Y lo van a presionar. Y ahí nada más van a venir y van a ir dándole la forma. Como siempre les he explicado en anteriores programas. Vienen, enrollan y cuando llegamos a la mitad, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos silicón y nos lo venimos a traer hasta el final. Bueno amigas, este ha sido el proyecto que con mucho gusto les he presentado para el día de hoy. Esperando que las amigas de Siquirres, de Guapiles que nos llamaron, hayan quedado complacidas. Cualquier duda, con mucho gusto estamos para servirles, para atenderles los cursos. Están abiertos en la sede de Mujeres del 2000. Muchas gracias y bendiciones a todas y sigan más con este su programa.